¿Alguna vez te ha pasado que ha intentado enviar algún archivo a su memoria USB y le aparece un error de que no puede enviar su archivo porque está protegido contra escritura? Precisamente ahora mismo estaba intentando enviar unos programas o un sistema operativo, dos sistemas operativos a mi memoria microSD. Como podemos observar, yo tengo en mi memoria, me dice que tengo un espacio total de 14 GB, disponible 11,7 GB. Pero cuando yo voy a enviar información a mi memoria me aparece el siguiente mensaje. Entonces vamos a intento copiar o pegar lo que sea y me aparece este mensaje. Que el disco está protegido contra escritura y me dice que la acción ha sido interrumpida. Así yo le de reintentar un millón de veces, un millón de veces me va a decir que no se puede porque está protegido. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Primero, intentar formatear la memoria. A ver si formateándola efectivamente solucionamos el problema. Bien, vamos a darle clic derecho. Algunas se pueden recuperar, otras no. Pero lo importante es intentar salvar nuestro dispositivo USB. Vamos a darle clic derecho, formatear. Vamos a intentar, aquí dice que capacidad 14 GB. El sistema de archivos. Vamos a intentar cambiarlo por NTFS. Intentemos cambiarlo por el sistema de archivos de discos duros. Damos clic en iniciar. Damos clic en aceptar. Y me dice que está protegido contra escritura. No puedo formatearlo. Vamos a intentar cambiar el sistema de archivos a la última opción que dice XFAC. Lo cambiamos al sistema XFAC y le damos clic en iniciar, aceptar. Me dice que tampoco se puede porque está protegido contra escritura. Vamos a intentar con el predeterminado que sería FAC32. Que este es el formato o el sistema de archivos que traen todas las memorias USB y micro SD. Le damos iniciar, aceptar. Y tampoco me deja porque está protegido contra escritura. Vamos a darle cerrar. Ahora, vamos a abrir, ya que no pudimos de esa manera, ya que no fue posible solucionarlo intentando formatearla, entonces vamos desde el CMD, vamos a dar clic en el icono de inicio. En este caso yo manejo Windows 10. En caso de que manejen Windows 7, pues le dan clic en inicio. Escribimos CMD y se nos abre el CMD de esta ventana negra. Clic derecho, lo ejecutamos como administrador. Nos va a pedir permisos de control de cuentas de usuario, le decimos que sí. Y en esta ventana, o en este programa, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir DIGS PARC. Así como lo vemos, DIGS PARC, le damos un ENTER y esperamos un momento. Listo. Ahora ya no estamos en el disco local C, sino que estamos en DIGS PARC. En DIGS PARC, le vamos a escribir el siguiente comando que es LIGS DIGS, para que nos muestre todos los dispositivos que tenemos conectados. LIGS DIGS, le damos a aceptar. O ENTER, ahora me muestra tres discos. El disco cero, siempre va a ser el disco de su computador. Tenemos que tener mucha precaución a la hora de hacer esto. No podemos seleccionar el cero porque se nos va a formatear el equipo, vamos a perder todo, etc. El disco 1, en este caso, me dice que es de 14 GB. Este es mi memoria USB. Si nosotros observamos acá, me dice que mi memoria es de 14 GB. Entonces, en mi caso sería el disco 1. Aquí me aparece otro disco, disco 2. Es un disco duro externo que tengo conectado. En mi caso, entonces voy a seleccionar el disco 1. Entonces, le escribo SELECT DIGS 1, que es el 1. Esta es mi memoria, vean, que es de 14 GB. Entonces, selecciono. Le damos un ENTER. Y ahora me dice que el disco 1 es el que está seleccionado. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a escribir CLEAN AL. Con esto vamos a eliminar todas las particiones que tenga la memoria. Todos los archivos, todo se va a eliminar. Le damos ASECTAR. Listo. Ahora me dice que DIGS PAR ha encontrado un error. No se puede encontrar la solicitud porque está en solo lectura. Está protegido contra escritura. Entonces, vamos a digitar el siguiente comando. Atributes DIGS CLEAN. Con esto vamos a eliminar los atributos de la memoria. READ ONLINE. Listo. Y le damos un ENTER. Entonces, me dice que el disco ha sido borrado correctamente. Entonces, digitamos el comando. Atributes DIGS CLEAN. READ ONLINE. Con este comando, vamos a eliminar todos los atributos de la memoria. Ahora, si yo me voy al equipo, vemos que aparentemente sigue una información ahí en mi memoria. Ya hemos hecho esto desde el símbolo del sistema. Vamos ahora a panel de control. Sistema y seguridad. Y vamos a darle clic acá donde dice crear y formatear particiones del disco duro. Ampliamos esto, maximizamos. Y aquí vemos la memoria. Aquí vemos que dice que tiene 14 GB. Vamos a intentar entonces formatearla desde acá. Vemos que no me deja, no me deja ni formatear, eliminar volumen, nada de eso. Entonces, expulsamos la memoria y la volvemos a insertar. Esperamos a que el equipo la reconozca. Ahí ya la reconoce. Si virus me la está reconociendo. Vamos otra vez a equipo para intentar formatearla. Aquí me dice que tengo un problema con la memoria. Examínela y que la repare. Vamos a equipo. Aquí tengo la memoria. 14 GB. Voy a intentar formatearla desde acá. Entonces vamos a cambiarle el formato. Voy a pasarla a NTFS. Voy a darle clic en iniciar. Aceptar. Y voy a esperar. Me dice que Windows no puede completar el formato. Ok. Vamos ahora. Expulsamos otra vez la memoria. Listo. Ahí ya está expulsada. Vuelvo y la inserto. Y volvemos a esperar. Ahí ya me dice que formateé el disco. En la unidad H en este caso para poder usarlo. Voy a darle formatear. Voy a dejarla ahí en predeterminado. Clic en iniciar. Aceptar. Y como vemos, ahora me dice que el formato ha sido completado. Efectivamente, he logrado formatear mi memoria. Y ahora vamos a intentar pasarle archivos. A ver si nos acepta. Repito. Esto yo lo he utilizado. En algunas memorias funciona. En otras no. Pero ustedes intenten. Pero ustedes intentenlo y comenten a ver que tal les ha funcionado. Entonces yo voy a empezar a enviar archivos. Voy a intentar enviar los mismos archivos. A ver si me envía el mismo problema. Y vamos a elegir aquí cualquiera. Por ejemplo, Windows 7. Estos dos Windows. Voy a copiarlos. Y voy a intentar copiarlos en la memoria. Entonces le damos pegar acá. Y vemos que me dice que está calculando el tiempo restante. 0% completado. Vamos a esperar un momento a ver si efectivamente hace el traspaso de archivos. Como vemos, está copiando sin ningún problema. Voy a dejar que corra todo el envío. A ver si me envía algún tipo de problemas. Vamos a esperar un momento a ver si efectivamente hace el traspaso de archivos. Vamos a esperar un momento a ver si efectivamente hace el traspaso de archivos. Como vemos, después de aproximadamente 18 o 20 minutos, efectivamente he logrado enviar o he logrado pegar los dos sistemas operativos que erija en un principio o inicialmente copiar esta memoria. Como vemos, este tiene un peso de 2.32 GB. Este tiene un peso de 3 GB. De 3.09 GB. Por lo tanto, creo que el problema de la protección de escritura se ha solucionado. Ahora, vamos a intentar copiar más archivos livianos. Por ejemplo, una canción por acá rápidamente para comprobar si efectivamente ha quedado solucionado el problema. Entonces, voy a copiarla. Abro por acá. Pego. Ahí está enviando con normalidad. Como vemos, la canción efectivamente también la ha enviado sin ningún problema, sin ningún error, sin ningún mensaje de advertencia ni nada de eso. Vamos a expulsar ahora la memoria y la volvemos a insertar e intentamos eliminar algún archivo de los que hay dentro de la memoria. Entonces, voy a expulsarla por acá. Ya se ha expulsado. Voy a retirarla y la vuelvo a insertar. Ahí ya la está reconociendo el equipo. Ya la está analizando el antivirus. Voy a abrir por acá el explorador para comprobar de que efectivamente aparece. Listo. Aquí está la memoria. Como vemos, la información también está ahí. Los dos sistemas y la canción que copié. Voy a intentar, por ejemplo, eliminar un sistema. Clic derecho. Eliminar. Digo que sí. Y empieza a eliminar. Como vemos, eliminó sin ningún problema. Voy a eliminar también la canción. Eliminar. Digo que sí. Voy a intentar copiar también otro archivo por acá rápidamente. Vamos a copiar este archivo de Photoshop. Vamos a copiarlo a nuestra memoria para comprobar. Como vemos, también lo ha pegado sin ningún problema. Me ha dejado guardarlo sin ninguna advertencia, sin ningún mensaje. Esto significa de que en mi caso me ha funcionado. Entonces, para ustedes, pruébenlo. Comenten si no le funciona. Si le funciona. No es que se lo garantice 100%. No. Simplemente a mí me ha funcionado. Pruébenlo ustedes. Miren a ver si le funciona. No siendo más, nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.